¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis, obrerillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a echar una partidilla en top con la flaca, que me lo habéis pedido mucho esta nueva season, no la había traído todavía, así que bueno, ya veréis, ya veréis. Por cierto, en el otro vídeo con Zack me decías que las maestrías estaban mal. No, las maestrías que colgué estaban bien, las que no estaban bien del todo, que habían algunas variaciones, fue con las que jugué con Zack, ¿eh? Porque no me puse bien la página antes de empezar, pero la que os dejé en la descripción es la correcta, ¿eh? Es la que más le cunde, hacerme caso. Así que bueno, vamos, vamos con ello. Nos enfrentamos a Ryze, yo pensaba que me iba a enfrentar a Mundo, ¿eh? Por eso he cogido el Ignite, si no hubiese cogido el Telespore, y con el Telespore no sería mejor. Pero pensaba que iba contra Mundo, por su pick, pensando ya directamente que era top lane, y es jungla, ¿eh? Ahí lo veis. Así que... Bueno, no nos va mal, jugaremos un poquito a la vieja usanza con Ignite. Si juegas con Ignite tienes que jugar un poquito más autista, porque es así. Así que es muy posible que le haga el... El... La furia al ganso, ¿eh? El guinso a... A la flaca para... Porque es un item que me gusta mucho porque le ayuda a pusear, ¿sabes? Y entonces llega un momento de la partida que eso, si juegas con Ignite y tal, es bastante importante para poder pusear rápido la línea y... Y... Irte de ahí. Así que bueno, vámonos. Está guapa esa skin de... Del Perillas, ¿eh? Parece un... Parece un vagabundo. Cuidado con los primeros niveles me puede joder. Me suelo subir la E en el primer nivel casi siempre, ¿eh? Pero... Como él es Ranger, no voy a poder llegarle con la E. Así que prefiero coger la Q y... Farmear lo que pueda, ¿eh? ¡Ahora, ahora! Jejeje. A la que tenga que ir de rentable para farmear. No, ahí ya no puedo saltar a la otra que le... Tiene mucha vida todavía. Sabía que iba a pillar daño ahí. Pero esto con el teleport te lo puedes permitir, pero sin el teleport... Más complicado, porque a la que yo me vaya perderé minions. Tampoco lo juega mal él. Es diamante... Diamante 3, diamante 4, creo. El Perillas. Oh, de con tranquilidad. Irelia tiene muchísimo sustain. Yo lo que quiero es que se le puse la línea. Adelante. Tenemos a Zack en la jungla, hasta él lo tenemos ahora en la parte del red. Es un muy buen gankeador, ya lo visteis ayer. Y si está el Perillas puseado... Cuidado ahí. Me da igual, ¿eh? Que gaste maná. Que gaste maná. Que gaste maná porque yo ahora bajo de torre... Me curaré bastante, ¿eh? Y si se pasa de listo los tuneos. Vale, la flaca farmea muy bien, ¿eh? Es un pesaje que te sale incluso a cuenta quedarte aquí. Venga, bien, venga, bien. Hemos perdido uno nada más, creo. Está bien, ¿eh? Si me va a gastar bastante maná. Él está sin maná también, ¿eh? Y rising maná no hace nada. Vamos. ¡Ah! Bueno, está bien, está bien. Le hemos gastado el flash, perfecto. Podría haber yo gastado el flash y... Stunearlo también, ¿eh? A ver si vuelve... Si vuelve Zack. Porque ahora si no el flash está vendidísimo. Si está puseado, ¿eh? Podría haberle hecho yo flash y, ¿eh? Y stunearlo. Me suponía haber gastado la Q en él y hubiese dado la vida para esto, pero... Con las minions que tengo, no tengo prisa, ¿eh? Tiene demasiada minion atrás también. Así que bueno, haberle gastado el flash es más que worth. A mí creer que me quede asemanada para poder seguir farmeando. Irene, no tienes que tener prisa porque... Es un campeón que en primeros niveles no es la gran cosa, ¿eh? Ya lo estáis viendo. A veces realmente puede joder bastante. Pero ahora que tenemos nivel 6. El pico fuerte es el nivel 9. Porque tienes el máximo de daño en la W y es una flipada lo que pega. Vamos a pusearlas algo, ¿eh? Ahora sí. Hay que comer todo el daño a los minions. Cago en la puta. Vale, vale, está bien, ¿eh? Quédate ahí, cabrón. Con el maletazo me hubiese dado igual, ¿eh? Porque con el Stum me iba igual. ¿Ya me ha ocurrido lo mismo? A Rice tampoco le convenía demasiado venir porque tenía demasiado minion atrás, ¿eh? Que hubiese perdido. Venga, está bien. Y el bendito brillo, que ahora cuesta menos, coño. Vale, puta madre. Eso con... Con Irelia es una bendición, ¿eh? No sé si cuesta 100, 150 de oro menos. No sé cuánto es, pero se nota un huevo, ¿eh? Por aquí. Y bueno, él ahora no tiene maná para pusear la línea, así que él... Le fortaremos... Ya se está yendo a base. Le tendría que volver con el teleport, ¿sí o sí? Y aún así... Tendría que farmear mucho bajo terror y va a perder mucho, ¿eh? Ah, no, mira, mira, se queda, se queda. Hostia, pues igual lo garcho. Está sin... Está sin flash, ¿eh? Se ha arriesgado lo que está haciendo. Como puede saltarle un minion o algo. Te pillo. Venga, está muerto. Venga, ahí está muerto. Bien, viene. Y nosotros conservamos el flash, ¿eh? Aunque aquí no ha sido el caso siempre que tradéis con... Con Irelia, siempre que os engancháis con él. Intentad que él esté cerca de un minion vuestro y saltar con la Q. Joder, mientras comento que cuesta farmear. Intentad saltar con la Q directamente a un desto, ¿eh? A un minion que esté cerca a él. Recuperáis la Q y le stuneáis con la E. Entonces, le empiezas a pegar con la W y esa Q que puedes meter entre autoataque y autoataque mete un burst increíble porque aplica la W, ¿eh? Es importante saberlo. Vale, vamos bien, ¿eh? Para lo que podremos ir contra Raid. Ay, ay, ay. Ese es el boost de la Q, ¿eh? Con la W. Y le tiré la Q justo antes de que se pases en la W para sorprender con el boost, ¿eh? Si no, eh, pudiese haber llegado a agarchar el cabrón, ¿eh? Pero se comió yo, se comió el bait, venga, está bien. Tal vez lo hizo Olivia porque mientras él me tradeaba se posicionó en un sitio en el que él no tenía minions detrás. Si yo lo hubiese pegado a él y aparte a los minions con la R, me hubiese curado mucho más, ¿eh? Venga, vámonos, vámonos. Vámonos, flaquita. Que hay que comprar cositas. Vámonos. Hostia, me llega, ¿eh? Para el bacterófago. Pero perdóname, 10 céntimos, cabrón. Madre mía, lo conozco desde hace 3 años el tendero este, ¿eh? No ha perdonado un céntimo en su puta vida. ¡Cabrón! Ya no te compro más. Bueno, en verdad, sí. En verdad, cuando pueda le compro una trinidad. Pero porque yo quiero, ¿eh? Irelia tiene varios picos. Uno de los picos es cuando tienes... Bueno, picos. Por así decir, un momento en el que se nota mucho el salto. Y es a nivel 9, eh... Cuando tienes la trinidad, o a nivel 6. Ese nivel 6 también tiene un pico, ya que... Parece que no, pero el ultimate es muy fuerte en el cara a cara, eh. Muy fuerte. Si le pegas con los 4 y además pillas algún minión de camino y tal... Lo que le pegas y lo que te curas es muchísimo, eh. Mierda. 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 Me voy porque sabe que estaba recuperando la cárcel y si se mete esa cárcel. Sin que yo les he tirado el flash antes y me busté a el mundo con su E, su Q y tal... Me hubiese podido llegar a garchar, eh. Y que fue un flash preventivo. Lo hice bien. Vale. Me ha jodido mío porque me había conseguido colocar detrás de él, eh. Vale. Vale. Sube, Zack. ¿Viste? Estaba por aquí. Me conseguí colocar detrás de él con la Q, eh. Saltando un minión y la tenía todavía. O sea, Ryze estaba muerto ahí, eh. Se ha ido. Se ha ido todo por el culo. Estaba nada más que mirando a ver si estaba por ahí o no. He perdido un par de minions. Cagó la puta, eh. Bueno, ya va otro. Esta va a llamarse la guía de cómo perder larsgis. Jeje. Cagó en su puta madrilla. Muérete. Bueno, vamos bien, eh. Ya os digo, una lástima que viniese el mundo por lane. Porque había saltado un minion y después a otro que ya estaba detrás de él. Y es que de ahí no se iba a escapar ni loco. Porque yo todavía tenía mi Q. Mi Q fresca, ¿sabes? Y con el ulti y tal... Bueno, se ha reventado el perillas. Me ha estado en el flash y todo. Pero bueno, está bien, eh. Tiene miedito, eh. A ver si puedo ospillar a esta. Es que solo con que le pille una Q, una autoataque y una ignite. Ya con las R lo mataría, eh. Y está también el flaber. Vamos, 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 vamos. Eh, está a mundo, eh. Buah, buah, ahí viene ese novito. Vale. ¡Ven aquí, cabrón! Mira, mira el stun, mira el stun. Mira el stun. Venga, buena, buena. Hostia, hemos sacado petróleo de aquí, eh. Y es que es así, es así como se levantan las partidas. Es así. Dos muertes para el equipo. Venga, está bien. Bien, yo solo he pillado una existencia, pero esas dos muertes que ha pillado el equipo se va a notar mucho. Una para el Flaber y otra para Cassadin creo que ha sido. Así que, joder. Y no vamos a perder demasiado a Minion, eh. Cuatro, cuatro así se nos habrá muerto. Venga, dámelo. Venga, bien. Es así. Es así. Venga, bien. Jeje. Parece un puto lor, eh. Uy, destrucción en el Draven, eh. Eso es... Eso es algo que no me gusta. Es muy fácil agitear con la Q de Irelia, pero... Siempre que podéis agitear sin usarla, o sea, con un ataque básico, hacedlo, eh. Porque... Parece que no, pero acaba gastando mana. Aunque... Aunque consuma la mitad. Cuando lo matas, sigue gastando. Venga. Las Qs Ninjas. Voy a comprarme el Fervor. Y me arrepiento, eh. Me voy a comprar el Fervor y me arrepiento. Me arrepiento, me arrepiento, pero me lo voy a llevar. Me arrepiento, pero me lo voy a llevar. ¿Por qué me lo arrepiento? Porque... Os aconsejaría que siempre fueseis con... Con algunas pociones e incluso un pinguar a línea. Casi siempre. O sea, siempre se da cuenta. Más que hacerte un ítem. Como en el caso del Fervor, que ni siquiera acaba la trinidad. ¿Por qué me echo el Fervor entonces? Porque voy a intentar matarlo otra vez, sobrino. Voy a por todas. Ya que estoy cogiendo ya una ventaja buena. Y con Irelia, si te voy a poner mórbido, es... Eso sí que es una pupa de ti, hacerme caso. Y como estoy grabando la partida y me están viendo mis sobrinicos, pues vamos a echarle huevos, va. A la que vea el Perillas... Le paso la maquinilla a afeitar por la cara, eh. Bueno, está bien, estamos... Tenemos el control de la top lane totalmente ya. Eh... Hemos ayudado al equipo. Un gank muy bueno en mi. O sea, ahora mismo, digamos, el peso de la partida. No, siete, ocho. Está igualada la cosa, pero... Hacerme caso que ese gank en mi que ha dado un par de muertes al jungler al mid. Hace mucho, eh. Muchísimo por el equipo. Y no hemos perdido apenas farmeo. Siempre se pierde algo, pero tampoco así mucho. ¡Ey! ¡Joder! Bueno, me conviene, me conviene, eh. No tengo pociones, pero tampoco me interesa estar así. Porque si le puedo saltar a Imo, lo... Lo mato, hacerme caso, eh. Con los tres ítems que tengo. Si le puedo... Si puedo hacer que él se equivoque y puedo saltar a un Minion, lo garcharemos bien, eh. Le pondremos el cuello buitre. Tiene demasiada vida. Mierda, coño. Salté con la Q, tío. Joder. Salté con la Q y quise apurar tanto para que no se lo esperase que... En el recorrido... Se murió el Minion y no recargué la Q. Por eso no... No me enganché con él, eh. Si no lo hubiese matado. Qué lástima, tú. Cago en la puta. Una milésima, eh. La verdad es que es lo que os digo. Lo apreté mucho porque... Lo teníamos desgustado porque... No quería que se lo esperase, eh. Quería que le pillase de... De Improvisto. Totalmente. Y esperé demasiado. Venga, y vámonos, vamos. Coño, coño. Coño, coño. Debería haberme quedado a pulsar otra línea. Otra wave. Pero es que teniendo ya la trinidad. El bendito ping y las pociones. Venga, bueno. Se la han garchado al perilla. Ahí ya está. Eso... Eso lo ha acabado de hincar la cabeza en el... En el pozo ya, eh. El perilla. O sea, si ya va mal. Intentas hacer roaming y te sale mal. No lo haces bien. Eh... Ya pierdes... Pierdes mucho. Pero es que, claro. Rise apenas tiene... No tiene daño. No aguanta ahora mismo. Está bastante por detrás. Ya ha gastado el flash. O sea, está... Está vendido. Está vendidísimo. El pescado. Está vendido. Y además ahora no tiene el Tad Spur. Porque lo ha usado el Tad Spur para ir a bot. Hostia, que felicidad. Porque ahora eso quiere decir que todo esto lo va a perder. Todo esto que traigo pega al culo, eh. Jeje. Que lastimica me da. No, en verdad no. De hecho, ahora con la trinidad en cuanto aparezca lo garcho. Ya veréis. Raro sería que no. Está el mundo en mí. Cubriendo la torre, así que bien, eh. Míralo, míralo. Pégame, pégame. Pégame, jeje. Pégame un poquito. Jeje. Creo que me pego un poquito porque... Seguramente alguna hostia de los minions le lleva. Y si yo tengo menos... O sea, más vida que él, no lo estuneo, eh. O sea, le causa un slow, pero no lo estuneo. La E solo estunea si tiene él, más vida que tú. Así que que me toque un poquito por si le tocan un poco los minions la cara. Se queda ahí, pero si tiene una R puedo saltar, eh. A los pequeños. Si no, no. Se confía. ¡Vamos! Te pillé. Y están más muertos. ¡Boh! Y están más muertos. ¡Boh! Jeje. Así es como sí. Si os quedáis, se quedó cerca de los minions pequeños porque estaban full vida. Y él pensaba que si yo estaba en un arbusto, no podría saltarle con la Q. Porque al no matarlo, no se me reiniciaría la Q y podría escaparse poniéndome a una cárcel. Pero... Tiremos una R justo antes al minion y le bajémoslo justo a la vida para que se nos reiniciase la Q. Y así le hemos podido meter el stun con la E. Y a la que nos metió en la cárcel, lo reenganchemos otra vez con la Q. Y no me ha gastado ni el flash, eh. Así que ahora Ryze... Ahora sí que está en él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lastimica! ¡Mira dónde está! ¡Qué lastimica me da sobre niños! ¡Ojo que...! Que igual es muy buen jugador. Todo el mundo tiene dos partidas malas, eh. Ojo, hay mejor jugador que yo. Eso nunca se sabe. La verdad es que Irelia si te coge ventaja es que... Es una pupa de tía. Pero bueno, ya me sé... ¿La ha jugado? No es que la haya jugado demasiado, pero sí... La ha tocado bastante. Cuidado ahí. ¡Ay, que me llevo a la torre! ¡Ay, que me llevo a la torre y te garche igual! Es que mira el daño que tengo, ya no puede hacer nada ahí. Y no, él no puede... Realmente no puede venir a línea porque si hay minions de por medio... Es que le voy a enganchar siempre. Teniendo la R y sabiéndolo usar bien, dar buen uso de la R. Para bajar minions, saltar con la Q y tener algo de movilidad con Irelia. Bueno, hay un doble para el carapulpo. ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Si es que es así! ¡Si es que es así! ¡Esa es! ¡Venga, vámonos! Es lo que digo, ahora mismo... En un momento así Irelia se empieza a poner demasiado... La flaca se empieza a poner mórbida. Fijaos lo que os digo. La Guinso, la Guinso. Le había dicho que le iba a hacer sobre anillos y la voy a hacer, eh. Yo lo había dicho y así lo haré. ¡Venga, vámonos! Hostia, se he retrasado. He tirado el war y quería tirar la poción. Me cago en la puta. ¡Ja, ja, ja! Lo digo en serio. Se me ha ido la flaca. Estaba ahora atento a otra cosa. Me cago en la puta. Me cago en la puta ya. Bueno, me da igual, eh. Si... Ahora mismo podría hacer incluso... Hombre, si es mundo, no. Pero depende que me venga, me pueda hacer un 2 contra 1, quizá, eh. Si los consigo alinear y los metiese con la R a los dos y tal. Haciendo buen uso de la Q para agitear a uno de ellos y después saltarle al otro. Podría llegar a hacerlos, eh. Ahí. Veis, aunque puedas usar la Q para acelerar el farmeo de la flaca, realmente tampoco es que puse demasiado rápido. Es por eso por lo que le viene bastante bien la furia al ganso, eh. No os creáis que es un item core, eh. De hecho, yo no se lo haría siempre. Míralo. ¿Se lo hacemos otra vez? Tiramos la R a los minions. Mira, vamos a engañarlo. Me voy, me voy a quitarte jungla. ¡Que no! ¡Que voy pa' aquí, madafaka! Y se muere. No va a gastar ni el flash. Venga, buena. Si es que es así. Si es que es así, no es de otra forma, eh. Si es así. Venga, vámonos. No, le engañamos como un chino. Le hemos timado como un chino. Le hemos timado como un chino. Hemos... Esas veces lo hago, engañar un poquito con el movimiento del personaje. Yo, al entrar ahí, él ya daba por hecho. Cuando veo que entraba en la males y tal. Seguramente de que iba a... De que iba a robar el jungla y tal. Se lo hace bastante cuando hagas un campeón en modo autista. O incluso hagan que arme. Y justo volví cuando menos se lo esperaba. Si está aquí... Está aquí el blue, coño. Volví cuando menos se lo esperaba. Y... Lo mismo. Estaba... Estaría... A salvo ahí con los minios y estaba en full vida. Pero lo mismo. Le tiramos una R al minio. Saltamos con la Q. Y la reiniciamos, eh. Esa técnica también la podéis hacer si estáis chaseando y viene una oleada. Eh... Caminando, lo mismo. Le tiráis la R a los casters de atrás. Y saltáis con la Q y ganáis un salto extra, eh. Con eso podéis reenganchar muchas veces al tío y acabar reenganchando. ¡Vale! ¡Estás muerto, cabrón! ¡Venga, estás muerto, cabrón! ¡Si es que es así! ¡El cara por pico, coño! ¡Te quiero, cabrón! ¡Jeje! La verdad que los dogancos que le he hecho aquí en mi lo ha hecho muy bien él también, eh. Lo ha hecho muy, muy bien. Y es así, es así. Cuando juegas un... Un... Un top laner sin teleport... Yo es así como... ¡Buena, buena! ¡Esto ya es un bukake, coño! ¡Es que es así! ¡Dame! ¡Dame la furia al ganso! ¡Prrr! ¡Venga, vámonos! ¡Hostia! Y voy todavía con la... Con las botas Maddie in Taiwan, ¿sabes? Pero bueno, está bien. Si no la necesito... No la necesito más. A la manera Mercurion cuando pueda, eh. Para este equipo me vendrá bien. De hecho, se la hubiese hecho ahora si me hubiese caído. Pero estoy... Estoy con el Persecret ya de querer matar y matar. Pues con Irelia puedes, eh. No vamos tampoco mal de todo el farm para haber hecho bastante robin y tal. ¡Cabrones! ¡Cabrones, joder! Tío, siempre me... ¡Jejeje! ¡Que hijos de puta! Que queréis hundir la vida. ¡Joder! Pues lo vi que me lo estaba pasando, coño. Ya hace poco también he hecho una partida con la flaca en top. Y la ves muy guapa y tal. Muy divertida y... Eso sí, con el Toda Sport. Y lo mismo pasó, o sea... ¡Jeje! Estaba así y tal. Y cuando empieza a tener el ítems y tal, la gente se acojona rápido, la verdad. Pero bueno, aquí... Os he traído ahí a la flaquilla en toque. Había mucha gente que me quería y me decía que la quería ver en la Season 6. A ver cómo se jugaba y tal. Y bueno, aquí os he dejado todos los tips que he podido. No sé que le sacáis buen partido porque sois buenos sobrinicos. Le sacáis buen partido. Y bueno, pequeñas... Pequeñas estrategias, ¿no? De cómo luchar y tal. Y bueno, lo dicho, con Teleport sí que estaría más atento a en qué momento entrar y hacer un buen gank en bot o un countergank en mid, ¿no? Con ese Teleport sacar un dragón y una torre de ventaja aunque pierdas algo en top. Y bueno, es otra forma de jugar y estompear, ¿no? Pero con el Ignite yo siempre me gusta jugar así, ¿sabes? Es muy en mi línea intentar hundir lo que pueda el enemigo y siempre que pueda permitírmelo un gankeo rápido en bot, ¿sabes? Ahí en mid que diga, ¿sabes? Le pulsas un poco la línea vas a mid o... Incluso si ves alguna oportunidad que van todos a Drake y ves que no vas a llegar puedes ir a mid y tirar la torre de mid. También muchas veces se puede hacer. O incluso ir al Drake, sí. Depende cómo, pero... Te lo piensas más que con el Teleport porque el Teleport te da mucha facilidad. Yo siempre jugaría con Hilaria al Teleport, ¿eh? Porque para matar... Ya he visto muchas veces el Inai me ha sobrado. Y tiene un campeón que si te coge bien te va a matar sí o sí. Tiene muchísimo daño. Una vez tiene nivel 9, trinidad y tal. Es una burrada lo que puede llegar a pegar. Y esos Teleposts pueden cambiar la partida. Pero ya ves que con el Ignite y moviéndotelo justo y permapuseando el top para obligarlo a estar ahí y tal. Que cuando se vaya lo paga caro, que es lo que le ha pasado. Si ya estaba mal. Y se ha ido una vez de línea lo ha pagado carísimo porque ha perdido muchísimo farmeo arriba porque yo estaba puseándole allí. Y bueno, esto es una de las formas de jugar un campeón en top con Ignite. Es la forma que a mí me gusta jugar y como yo creo que molestas muchísimo. Es haciendo una presión muy muy fuerte en top y unos cambios de línea mid rapidísimos. ¿Sabes? Ayudar lo posible, volver arriba. Y bueno, un poquito esto. Y tener un poquito controlados sus summoners cuando él tiene flash, cuando no, para aprovecharlo contra él. Y bueno, pequeños truquillos del campeón que os he intentado dar como... El tirar una R a un minion que él no se espere que pueda saltar porque tiene mucha vida. Ese poder saltar y recargar la Q es brutal. Es algo que con Erelia os dará muchas muertes. La gente no se lo sabe esperar y ya os digo, el Rise este era diamante, diamante 4, diamante 3 creo que era. O sea, malo tampoco era. Pero es algo que incluso mucha gente que ya lo experimenta y tal. A veces, coño, no lo entiende en ese momento, ¿no? Aunque lo sepa, a veces no te lo esperas. Y ya a veces te lo zampas. Y como te lo zampas una vez, como Erelia te mata una vez y se te ponga por delante, ya se acabó. Se acabó porque es un campeón que va creciendo durante la partida y... Sobre todo en mid-game es algo bestial. En late, ya no tanto en late, late. Pero lo que es en mid-late, en esa parte de minuto 28, 25... Del 20 al 28 o de 20 al 30 es algo imparable. Es brutalísima. Así que bueno, sobrinillos, espero que lo hayáis pasado bien o mejor que bien todavía. Y hayáis hecho unas risillas y, coño, pues... Un buen vídeo que subo, hostia puta ya, con Erelia que lo estáis pidiendo. Así que nada más que decir, cabrones. Venga, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.